La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021 Hoy es Día de la Ciencia, la Paz y el Desarrollo Como siempre, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Por mantenernos con todos ustedes a través del Sistema Cardenal 10.50, Banda AM CNC Televisión, Canal 14 de Codazzi Esto es Televisión, Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida, Enaloma de Calenturas Esto es una emisora en la Banda FM En Aloma de Calenturas, Canal 4 Televisivo En Becerril, también Canal 4 En Bosconia, Canal 9 con Euclides Salsina Canal 3 en Santiago de Tolú Puedes interactuar con nosotros Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo en Facebook Live Enrique Camargo TV en YouTube Y nuestro sondeo de opinión Enrique Camargo 30 en Twitter Opina Tu opinión vale Lenín, buenos días Buenos días Enrique, los oyentes inteligentes Ya está listo el equipo ganador Don Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Muy buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo Y un saludo cordial de Jorge Iván Peñaranda Camargo Camargo desde la universidad Estos son nuestros titulares Nuestro contenido Negaron tutela que buscaba frenar la búsqueda de un aliado estratégico para endupar Hay oportunistas queriendo pescar, entre otras cosas, votos Un muerto y la superación de la línea de los 100 contagios por COVID Preocupan las autoridades de salud del Cesar Enseñan a los habitantes de la zona rural a ser autosostenibles para su alimentación Un habitante en condición de calle fue asesinado en plena calle de Codasi Dos mujeres por poco pierden la vida en un accidente de moto en el centro de Bayupar A la altura del corregimiento Los Brasiles Esto en jurisdicción de Codasi Se registró un feo accidente de tránsito En La Gloria mataron a una mujer Línea de accidentes en Bayupar Robándose una pinche lámpara en el centro de Bayupar Apresaron a un joven Antes de ser salvado por la policía Se llevó sus buenos golpes Ve aquí el video Da vergüenza Lanzaron plan contra el homicidio y otros delitos en Bayupar Esto a instancia de la policía Continúan los hurtos de medidores de gas En esta ocasión en Villa Ligia La muchedumbre por poco lincha un sujeto que golpeó Y partió a una persona mayor en avenida Simón Bolívar Cerraron vía peatonal en la calle 12 con carrera 17 Hicieron una terraza parlandera para vender trago No renunció el director de los Juegos Bolivarianos Como dice la canción Vallenata Está que se queda y no se queda Está que se va y no se va Una intervención de la famosa cancha del dengue En el barrio El Carmen La dejaron perder Seis treinta y tres minutos Seis treinta y tres minutos Esta vamos con nuestro sondeo de opinión de hoy ¿A quién le puede atribuir los incrementos de los contagios de COVID? La realización de espectáculos públicos El incumplimiento del Ministerio de Salud A la población que se encuentra sin vacunar A los que no se quieren vacunar Todas las anteriores Este es nuestro sondeo de opinión de hoy Puedes participar en nuestro sondeo de opinión Seis treinta y cuatro minutos Seis treinta y cuatro minutos Si nos muestra producción Para lo que es redes sociales y televisión A la gente que nos escucha a través de Manantial de Vida Una emisora en Aguajira, Aguayú Y la potente y la sintonizada Cardenal Por improcedente Negaron una tutela que buscaba frenar la búsqueda de un aliado estratégico Esta tutela la impetró, la presentó el senador Antonio Sanguino No es más que un oportunista Que está queriendo cautivar votos y adeptos Porque está en plena campaña al Congreso En otras actividades de nuestra vida que necesitamos mucho No lo vemos Sería bueno el que vivió en Ajagua, que vivió en Bayupar, que es lo pereno También luchara por causas nobles No quiere decir que no se esté luchando por Endupar Todos queremos salvar a Endupar Hay que buscarle la solución No estamos de parte ni del alcalde Sino de Endupar Que se preste un buen servicio y que no se lucren algunos Don Lenin, muéstrame allí ese fallo Ahí está el fallo de tutela Le negaron por improcedente Y a este oportunista senador Enrique También otra derrota La Superservicio le reitera que no tiene competencia para el proceso de Endupar Textualmente la solicitud del congresista es improcedente Porque la entidad no puede exigir que los actos o contratos de las empresas de servicios públicos Se sometan a su aprobación El congresista del Partido Verde, la Superservicio, le recuerda Que el ámbito de competencia de la entidad en relación con los actos y contratos de los prestadores Se contrae de manera exclusiva a vigilar y controlar el cumplimiento de aquellos que se celebren Entre las empresas y los usuarios Razón por la cual sería una extralimitación de sus funciones, dice la Superservicio Así es de claro, la Superservicio ¿Qué están buscando? ¿Votos? ¿Qué pasó durante todos estos años? ¿Por qué no estuvieron al frente vigilando? Y todo lo que decía la Superservicio, un plan de mejoramiento, no lo cumplieron Lo que pasa es que Nupar ha sido la caja menor de mucha gente Nupar funciona con 60, 80, dijo un estudio Funcionarios, ¿cuántos hay? En una ocasión veía en un informe Había 45 abogados, había más que en el Palacio de Justicia trabajando Abogados No cabían en una sala, tenían pico y cobro Señores Todo el mundo gana menos el usuario Quienes pagan el agua el 30% y el otro se la roban Y la otra, no nos podemos negar, tenían allí cipote negocio Uno Vótame, yo demando y partimos Esa vulgaridad es conocida Aquí hay un caso que nos comentaban unos abogados Ayer estábamos reunidos allí por el Palacio de Justicia Usted se acuerda cuando un profesor cayó en un foso En una zanja que hicieron para el alcantarillado pluvial Por ahí por los fundadores Ese pleito lo perdió Nupar Por algo, 800 millones Le dieron largo y tuvo que pagar 5 mil millones Ahora debe un jurgo de plata El gran negocio, el gran negocio Gerente con algunas excepciones Que pasa por Nupar Queda rico, becado y demandan 638 Dígame Sí, Enrique, sin embargo Nupar se está colocando pila Ya ahora, lo que pasa es que con el COVID Hubo la necesidad de reconectar a 6 mil 777 morosos Porque por la emergencia sanitaria Pero ya Nupar ya está avisando De que si usted se cae en la segunda factura del servicio Tijera con él Algunos bobos Solamente aquellos que han tenido una cultura de pago Es que le cortan el servicio Aquí hay gente Que nunca ha pagado agua Desde que se llamaba Enpodupar De toda la vida No han pagado agua Porque ellos dicen que el agua viene gratis Viene por gravedad Y lo que le echan es cloro Bueno, siquiera paga el cloro 638 Minutos No olviden nuestro sondeo de opinión De Candela Viva en Vivo ¿A quién se le puede atribuir los incrementos De los contagios de COVID-19? A realización de los espectáculos masivos El incremento del A los incumplimientos del Ministerio de Salud A las personas que no se quieren vacunar Todas las anteriores Este es nuestro sondeo de opinión 639 minutos 639 minutos Esta es Candela Viva en Vivo Nuestro compromiso es con la verdad Ni siquiera Lenín conmigo Usted puede y tiene La potestad de decir Después que sea verdad Las cosas Nuestro compromiso es con la verdad Y hablando de verdades Ojo Ese acelere que tenemos todos Nos cuesta la vida Ayer vi tremendo Trancón Don Lenín Allí en lo que es La 10 Con 16 Ahí diagonal A la antigua Casa de Pepe Castro Abuelo del alcalde Ahora es un hostal Se llama Santa Rosalía Dos mujeres Tiradas en el suelo Y la gente Cogieron una y la alzaron La montaron en una ambulancia Y entonces la gente se atraviesa Y los carros Todo el mundo a ver Y no dejan que Los paramédicos Les den la mano Y eso que Las motos No están haciendo pares No respetan Los semáforos Yo creo que no saben Lo que es un direccional Como no saben leer No saben que dice pares No conocen nada Yo no sé La campaña de la policía Debe ser Pararlos Tienes pase o licencia Tienes esto Y decirle Mire Por el lado derecho No se avanza Y cuando Usted ve esa luz Esa lucecita Que le está indicando Ojo Que va a cruzar Hay ignorancia Supina De la gran mayoría De motociclistas Peatones Incluso Los que andan En carros De alta gama Lenin Debe ser preventiva Más no represiva Lo que debe hacer La policía Vial Y el tránsito También Esos azules De Bayupar Que están debajo El palo de mango Se estrenó Se estrenó El nuevo Gerente Director ¿Cómo se llama esa cosa? El secretario de tránsito No, no No se la ha visto Hasta el sol de hoy No se la ha visto Bueno Este Eso fue un accidente Pero también en la noche De ayer Un accidente En los Brasiles Los Brasiles Pertenece a A Codazzi ¿No? Si señor En el trayecto De los Brasiles Se presentó Este accidente Al parecer Esta persona Iba en una motocicleta Y como que Pierde el control Y se ve Con una herida En la pierna ¿Tiene audio? Si, pero también En la cabeza Y en la cabeza Escuchemos el audio Del suceso De la carretera Y nosotros La ambulancia Que se meta Para que se haga la tabla Ella me golpeó De la parte Derecha Toda ¿Tiene la pena Sí, manita Sí, tengo un poco Calambrada La pierna Sí, señor Mire Una lesión En la cabeza Estas lesiones En la cabeza Son gravísimas Porque no estoy bien Y después tienes Vértigo Tienes mareo Tembladera Lo que usted quiera Y un brazo Fracturado Para la clínica Erasmo O la clínica De factura En Codazzi Mataron Un habitante En condición De calle Le decían Dos vidas Imagínese usted Lo que había superado Le dieron Plomo En plena calle ¿En qué barrio Fue de Codazzi? El barrio Obrero de Codazzi Se vio interrumpida Por un ataque Sicarial Que dejó como saldo Una persona muerta La víctima Fue identificada Como Deiber Quintero Cueto De 26 años Quien perdió la vida De manera instantánea De recibir varios impactos Con armas de fuego Se conoció Extraoficial Que el antes mencionado Era consumidor De sustancias alucinógenas Y en meses anteriores Había recibido tratamiento Para superar su adicción Pero recayó Las tropas de Simón Bolívar Que iban buscando Lo que era el catatumbo Y salir a Venezuela Y cuando les preguntaron A los otros ¿Dónde están? Las tropas realistas Dieron En la gloria O sea que estaban Era don de Dios Entonces ahí mataron Una mujer Don Lenin Este nuevo caso De violencia Contra la mujer Se registró En el Cesar En el corregimiento De los Besotes La Gloria Cesar En un billar De razón social Villar es el cacique La persona Que respondía en vida A Angélica Lucía Varela De 34 años Al parecer De partida junto Con otras personas Cuando fue sorprendido Por un sujeto Que le propinó Disparo Dejándola muerta Inmediatamente ¿Usted tiene la lista De cuántas mujeres Han matado En el Cesar? No Enrique Pero va más de seis Tenemos la estadística 6.43 minutos 6.43 minutos Continúan los hurtos De medidores de gas En Valledupar Este en el barrio Villalija Urbanización Villalija Lo que pasa es que Aquí hay una cantidad De Villalija No sé si al sur O el noroccidente Lo cierto es Que el contador Lo dejan ahí el medidor Se llevan en el tubito De cobre Para venderlo Tienen que poner Un galvanizado Este es un negocio Y si se llevan El contador Los tiran por allá En la margen derecha En uno de los barrios De la margen derecha Y esto no hay coto Y hay gente Que está pagando Hasta dos medidores Dos y tres medidores Porque es para quitarle El pedacito de cobre Pero aquí no hay autoridad Que meta en cintura A los que compran esto ¿Quién los compra? Esto no lo van a vender Ni aquí ni allá Las chatarrerías Métanos en cintura Por hurto continuado Por receptación Apenas pongan preso a uno O tenga que pagarle A un abogado A Jorge Luis Olivella A Rafael Palacio A Freddy Gutiérrez Que le metan Su buena sanción Moral y penal Inmediatamente Se acaba La robadera De medidores Cogen el mínimo Enrique Cogen el mínimo Sí Ante que lo corte Indumilo O Cabin 640 Ahí está la denuncia Enrique Sí Ahí está Escuchemos Seguridad en Bay Mira cómo nos dejaron Sin gas Se robaron una cantidad De los pedacitos Por robarse el pedacito De cobre Que es lo que tienen Las inseguridad En Bayeupar Está Increíble Increíble Ya uno Esto está en los barrios Y en Villa Ya miren Subieron cantidad De contadores De los pedacitos De cobre No los contadores Los pedacitos De cobre Que llevan Una cantidad De que me hicieron Sin gas Hoy Mire 645 minutos ¿Qué tienes de Avigeo? Enrique Por solicitud De la Fiscalía General De la Nación El juzgado único Promiscuo de San Diego Impuso media De aseguramiento A tres personas Que se dedicaban a esto Ignacio Manuel Cogoyo Vergara André de Jesús Navarro Angulo Y Enrique Castellano Por presunta responsabilidad En el delito de Avigiat Tu agravado Hurto de ganado Si señor Y aquí hay unas denuncias Y no caminan Fuera Juan de los Palotes Esto Les quemaron Pero aquí hay unos Cuatreros Le decían antes Es que le dicen Forajidos Y roban Y van a las fincas Y llegan No Que aquí me mandó El propietario Y se llevan las cosas Y no caminan Hace dos años Y ellos Campan Ladrones vulgares Enrique Tenemos un nuevo inquilino Si A Aurelio El que atentó Contra el presidente Ah Ya en Cúcuta En Norte de Santander Está en Atramacúa A Aurelio Suárez Pérez Señalaba Presuntamente haber participado En el ataque de la Brigada 30 Del Ejército Nacional Y al atentado Contra el presidente Iván Duque En Cúcuta Ese si está preso En Atramacúa Ese si está preso A las Doce Once de la mañana A una de la tarde Eso no lo soporta nadie ¿Oyó? Don Lenín Eso de robar Un pelado Diecinueve Veinte años Dieciocho años Se fue a robar Al centro Ya la gente del centro Está mosca Y de todos los almacenes Porque sabe que la gente Llegan Se hacen pasar por embarazada Y lo estaban mirando De las cámaras Es que los dejan Los dejan Que piquen en el anzuelo Es correcto Así se llama Miró para los lados Una pinche lámpara Se la metió En una pantaloneta Muéstrame producción El video Y me lo van cogiendo Menos mal Que la policía Estaba allí No le dejó Que le pegaran Su Paloterapia O garrotera Y después llorando La pena es del papá Y la mamá Y los hermanos ¿Por qué carajo Vaya a robar Lo que no es Trabaja o estudia Entonces ¿Para qué esa lámpara? El caza conejo ¿Qué hace? Muéstrame ese Ese video Producción Es un joven Tiene audio ¿Cierto? Sí, sí Cuando está llorando Porque se puede llorar después Claro Todo ladrón Y todo bandido Cuando lo tapa Está capturado El único fue Otoniel Que se rió Sí Porque él se salvó Ahora es que está viviendo El pobre Otoniel Mire Ahí está Tremendo Mire De al ganta Pero una muenda Menos mal Que el cuadrante Estaba ahí Y lo salvó Porque le iban a dar Con una varilla En la cabeza De ahí tenía que Despedirse Eso En el centro De Ayupar Y en la avenida Simón Bolívar Porque un señor También en moto Se le atravesó A un energúmeno Le dio Joven Con energía puesta Le metió Le dio Unos Golpes Unas Trompas A un señor Ya mayor Y lo partió Menos mal Que estaba allí Cerca A la química Pediátrica Simón Bolívar Y lo atendieron Pero la gente Se molestó Y aquí Si no puede crecer Esto de la Xenofobia Porque el que lo golpeó Era un venezolano Y le han dado Con un casco En la cabeza Que lo El casco se partió Hombre que tiene La cabeza dura Pero esto no puede llegar Entonces por cualquier Rosecito Vio que era un adulto No mayor Pero si un señor Ya de edad Y Lo golpeó Lo trompió Este señor Debe tener sobrinos Debe tener hermanos Debe tener hijos Entonces Como le hayan cogido La reseña Viene el problema Ahí está Donde Lo protegió la policía O si no Lo linchan La muchedumbre Quería era Lincharlo Tiene audio En el video Escuchen eso Iba en una moto Y cerró un señor Aquí adelante El señor de la moto Pensó que lo iban a robar Pensó que lo iban a robar Porque era lo más seguro Aquí están hablando Que parece que lo iba a robar Y como el viejo No se roba Viene y lo partió Se bajó Y lo levantó Y lo partió Entonces La gente se le robó Y lo ingresaron A la clínica Partió Este muchacho Le dio tanta raíz Que lo cascó Y le terminó El parcer El casco en la cabeza De todas Están llamando A la Duster Para llevarse El man preso La patrulla Don Lenín Que tiene Como una especie De calabozo atrás Un enmayado Pero si hay una denuncia Van a medicina legal Por lesiones personales Se va a llevar Su canazo Su canazo Para ti es ilegal 6.50 minutos Don Lenín Dígame Enrique El 21 de agosto Usted dirá Que yo tengo buena memoria Pero si Nos enviaron Unas fotografías Un video De un Automóvil negro Placas y todo Que fue Fotografiado Le hicieron un video En el pequeño Rompón Que está por la casa De los abuelos La cancha De las flores Casa de los abuelos Donde está El complejo Tenístico De manera Rauda Rápida Un sujeto De la parte de atrás Se baja Y le entrega Armas de fuego A A motociclista Y salieron Rumbo a las flores A la urbanización A flores Le tomaron fotos Esas fotos Se las envió Porque Las hizo Un escolta A la policía Se la llevó Se la mandaron A uno de los secretarios De gobierno No sé si el de Municipio O departamento Y se la entregó A la policía Vial A la policía De De tránsito Para que ubicaran Este carro Comprobado La camioneta Siguió Al vehículo A veo Y ellos pararon Pero en la camioneta De atrás También iban Escoltas Todo quedó así No investigaron Y piden Y piden Que haya Colaboración Ciudadana Todo quedó 21 de agosto Ayer nos enviaron Un video A Candela Viva Donde del mismo Vehículo Sale un sujeto Llega una parte Mira De manera hábil Porque ellos saben Todo Abre un carro Blanco Y le roba ¿Sabe usted qué? La computadora Y ese carro No sirve Eso no sirve Ahí está toda La vida del carro Y ahí está Y el tipo salió Señores ¿Será que ustedes No le dieron esto Al comandante Douglas Restrepo Que supiera esto? Allí es donde Movilizan las armas Porque es que usted Le da La policía Para los A los Delincuentes A la gente de la moto Y no les encuentra nada Nada Porque es que el arma La movilicen En uno de estos carros O en un domicilio O cualquiera O el que va Veniendo frutas Lleva El arma Hay que ser Suspicaz O es que no No viven En Colombia Entonces ¿Para qué piden Colaboración? ¿Usted se acuerda Del tema? Sí Enrique Precisamente estaba Buscando aquí El archivo Lo que parece Es que whatsapp Elimina Pero para los Televidentes Bueno los oyentes Los televidentes Si nos ven Que estamos presenciando Ahí La persona Se baja Del carro negro Al parecer Un tipo Aveo Se baja Del carro negro Mira primero Ahí en la reja Diciendo que habían Capturado Un delincuente Un delincuente Con múltiples Antecedentes Imagínese ¿Cuál inteligencia Iba pasando por San Diego De casualidad? Sino que se puso nervioso Y se identificó Usted lo echó El cuento ayer ¿Cómo fue? Seis cincuenta y cuatro minutos Seis cincuenta y cuatro minutos No olvides nuestro sondeo De opinión Esto está duro Con el dengue Dinamarca Yo digo que el país Más desarrollado Del mundo Están disparados ¿Por qué los contagios? El dengue O el COVID Enrique Bueno el dengue También está dando duro El dengue es nuestro medio Del COVID Disculpa Del COVID ¿Sabes por qué están disparados? Porque hay un sector De la población Que no quiere vacunarse Y los han cerrado Entonces es que Libre no sé qué cosa Dinamarca Ahora que queda Aquí hay más de Doscientas mil No sé cuántas personas Que no se quieren vacunar Andrés Danos ese dato Del COVID Que está preocupando A la ciudadanía Ya empezó Mire Teníamos ochenta y cinco Ya hubo Usted nos dirá ¿Cuántos? Y aún muertos Y hay un fallecido Y ya hay preocupación A nivel nacional Estos son los reportes Que trae el Ministerio de Salud De acuerdo a los contagios Por COVID-19 Mucha atención Se reportan Dos mil Ciento noventa y nueve Nuevos casos Treinta y nueve Personas fallecidas De esto Ciento quince casos Pertenecen al Departamento Del Cesar Se registra una persona fallecida La actualización total De la cifra de recuperados Es de Dos mil treinta y siete Casos activos en Colombia De doce mil Ciento Ochenta y seis En Barranquilla Ya hay Ya hay miedo Ahí se dispararon Los contagios Yo creo que ese carnaval Presencial está embolatado Enrique Yo creo que en diciembre A nosotros nos recoge Yo creería Así como va O por lo menos Nos restringen un poco más Yo tengo una fuente Voy a esperar que me llame Fue la que nos dio El dato De cuando iban a cerrar El país Usted se acuerda Oye Y dije yo Esto va Como las telenovelas Por capítulos Vamos a saludar En la capital Del país En Bogotá A Marta Osorio Ella está en el Ministerio De Comunicaciones Don Lenín Mujer entregada A su oficio Y algo en hacer De las cosas En el Ministerio De Comunicaciones Ve Candela Viva Como muchos Colegas En Bogotá ¿Sabes por qué lo ven Lenín? Porque este es un formato Único Creo que hay uno En Miami Y no tiene el componente De una Porque tiene radio virtual Y nosotros tenemos La radio convencional Virtual Televisión Y redes sociales Multiplataforma Enrique Multimedios Multiplataforma ¿Cuántas personas Terminan viendo Por un Facebook Live El de CNC El programa Al filo de la noche Al filo de la noche Un promedio de 7.000 A 10.000 Y hemos llegado A pico de 13.000 Si señor Así es 7.56 minutos Y simultáneamente Hasta 560 personas 560 simultáneos O sea que están ahí En estos momentos ¿Cuánto hay? 350 350 Pero hemos tenido 578 Exacto Personas pegadas En Facebook Este Reporte de sintonía Y vamos con una Pausa comercial Vamos con los primeros Reporte de sintonía Miestro en Candela Viva En vivo Luis Vázquez Fernando Camacho Luz Pinto Magali Rosado Iris López Margarita López María Vega Estela Medina Duvalier Ortiz Víctor Hinojosa Telkin Méndez Fatima Hernández Miller Vargas Fabio Salazar Marilis Cotes Juan Vides Germán García En la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos los recursos humanos y técnicos para garantizar procedimientos seguros y eficientes contra el cáncer Con nuestro equipo de profesionales altamente calificados y con la más avanzada tecnología nos situamos a la vanguardia entre los centros de oncología de la costa atlántica Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada En Valledupar brindamos esperanza de vida La vacuna contra el sarampión y la rubeola también es una vacuna de vida Niños de 1 a 10 años nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019 deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje del Hospital Eduardo Arredondo Daza El agua es vital Por eso Endupar te invita a que su factura sea el primer servicio público que pagues en tu hogar Leandro Torres Presidente del Barrio Sicarare Nosotros caminamos bien si pagamos nuestras deudas Hay personas que son muy desagradecidas con la empresa y quieren vivir que sí con mi agua pero no se acuerdan que hay que pagar el agua para tener el servicio que es la vida el agua es vida pero somos ajenas a pagar la empresa es nuestra Endupar se acerca a tu vida siempre será una mala amiga Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia y a la valentía de los empresarios Espérelos muy pronto Organiza Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la Villa Bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar estamos construyendo un futuro en orden confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general medicina laboral odontología pediatría ginecología enfermería fonoaudiología y laboratorio clínico entre otros confasesar IPS oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilado supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro te puedes ganar el valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó la factura ganadora paga tu factura de servicios públicos en nuestros puntos de Supergiro Cesar y gánate el valor de la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Ay, te amo Señor te necesito yo te amo mi Dios mi Dios bendito Ey, hola, yo soy Eibar Gutiérrez y me enorgullece saber que Candela Viva se oye y se ve en el mundo entero mi compadre Enrique está sentando un precedente en el periodismo mundial Candela Viva 7, un minuto 7, un minuto esta es Candela Viva en vivo no olvide nuestro sondeo de opinión Candela Viva en vivo a quien se le puede atribuir los incrementos de contagios de COVID-19 realización de espectáculos masivos el incumplimiento del Ministerio de Salud a las personas que no se quieren vacunar a todas las anteriores 7, un minuto 7, un minuto hay una batalla jurídica la terquedad el desconocimiento de la norma y aquí lo que hay es enchollados por decirle algo y gente que cree que cuando están en los cargos que son diputados congresistas o le dan un una palomita se crecen el viernes pasado dábamos la información a nivel de las redes sociales de un fallo en segunda instancia de los concejales de Chiriguana 7 concejales hay uno preso Walter García está cómodo en estación de policía de Chiriguana 7, 6 huyen ¿por qué? porque no obedecieron a la norma prevaricato por acción el que prevarica va a la cárcel usted no le puede poner corazón ni odio a la justicia no quisieron darle posesión al abogado Pedro Miguel Peinado que se ganó en francalía el concurso de mérito para personeros de su municipio Chiriguana los entrevistamos les decían ey pilas ahí están condenados van para la cárcel no hay otra claro que hay derecho al pataleo como dice uno hay otras instancias pero mientras tanto van para el ERE de la judicial todavía existe el ERE hemos hecho contacto a esta hora con Pedro Miguel Peinado usted ve allí ese es el fallo aparte del fallo del Tribunal Superior de Bayupar ahí dice Tribunal Superior de Bayupar luego viene el resuelve sigue explicando y en la última página está la firma de los magistrados y del secretario del Tribunal Superior doctor Pedro Miguel Peinado buenos días ¿por qué esta condena? en fin que esta condena por el desacato a la ley y a la justicia y por no aplicar las normas que la ley ha impuesto para estos concursos de mérito doctor Pedro Miguel ¿en qué periodo se presentó este hecho que raya con la moralidad pública? en el periodo anterior en 2016 2020 doctor Pedro Miguel ¿qué se viene ahora para estos exconsejales del municipio de Chiriguaná que no cumplieron la norma pero además hay otro delito en el en el mismo fallo fraude a resolución judicial doctor Pedro Miguel nos escucha y señores ellos pueden acudir a la corte suprema de justicia en casación y que es el último recurso que ya tienen para tratar de revertir esa situación qué pasa con usted ya esto usted no tiene derecho a demandar al estado a demandar el consejo porque usted le incumplieron usted ganó un concurso en francalip debieron darle posesión y siete concejales de la coalición mayoritaria dijeron que no que viene ahora para usted bueno primero que todo Enrique yo estoy tranquilo lamentando esta situación desde luego porque son seres humanos también yo aparte de eso pues yo logré una conciliación con el municipio y porque previamente habíamos pensado también llegar hasta el final de una demanda administrativa pero llegamos a una conciliación para que los daños y perjuicios causados pues se me resarcieran también usted se acuerda quienes fueron los concejales que le truncaron la posibilidad de que usted fuera el personero de su municipio bueno sí claro sí me acuerdo perfectamente con quienes sean y siete concejales de la coalición de gobierno en ese momento siete personas que no han debido incurrir en esas en esas faltas señor Walter García Machado Miguel Lina Horta Montecristo Ernesto López también Malcún Ollaga Jaime Cadena Jaime también Iván Cadena y Jaime Cadena son dos personas que tienen igual apellido también y ahorita se me escapa un otro Alexander Barragán Alexander Barragán que era también de la mesa directiva entonces son siete personas que están involucradas en la situación doctor Pedro Miguel muchas gracias por atender este llamado de Candela Viva en Vivo que tenga buen día lo vemos reposado y usted es un hombre que ha estado en cargos importantes y Chiriguaná se privó de tener un buen personero bueno Enrique pero de estos Walter García es el que está con aire acondicionado allá en la estación de policía sí señor y los otros dónde están se lo voy a decir en política se lo voy a decir en política porque voy a hondar en el tema esta entrevista es para decirle a los señores concejales del Cesar La Guajira a los de Valledupar a los engreídos de Valledupar son tercos sí y a los de Codazzi ojo que algo similar ocurrió en Codazzi van a ir presos varios ayer la fuente nos decía no porque es que si dejamos no que tienes un primo que mira porque esto hace carrera ese es las fallas de la democracia a cualquiera pueden elegir diputado concejal alcalde hasta gobernador congresista y presidente unos tipos que se creen que cuando tienen una credencial no estamos en un estado social de derecho ahí está a Walter ya pidieron García yo no lo conozco pero está en la estación de policía y como la policía está dura ahora que estuvo el ministro y el comandante de la policía una de las recomendaciones que le hicieron fue esa hey allá tienen hace dos meses a Walter García en el segundo piso bien acondicionado y tiene derecho dicen que se le subió la presión pero tiene que estar en la judicial ¿cómo? ya usted sabe entonces ahí está pero ahí hay recursos el último recurso que tienen los concejales de Chiriguanas es una casación ante la Corte Suprema de Justicia y eso no lo hace todo abogadito Enrique una casación ante la Corte Suprema de Justicia tiene que estar bien preparado y cuesta unos pesos de más y a estos concejales su unilde y su combo y Simón Bolívar le dieron la espalda el actual gobierno le dio la espalda oye no cuides caleta ajena que te vas ¿sabes lo que es? se embalaron por nada ¿quiénes están pasando trabajo? la familia ¿sabes cuál fue la jugadita que hicieron estos concejales emitieron una resolución para modificar las reglas del concurso y escogieron al que al tercer lugar imagínese al tercer lugar y este que ganó Pedro Miguel Peinado que habló ahorita ocupó el primer punto nada lo dejaron por fuera pero ahí tienen los concejales y los de Bayupar van por esa vía y los de Codazzi ya están listos están llorando están contentos los abogados Enrique no tienen con qué no tienen no tienen porque es que les dan contentillo y le ofrecen usted sabe que los políticos ofrecen de todo haz esto que yo te voy a defender yo tengo la clave en el Palacio de Justicia si tal magistrado es mi hermano magistrado juez fiscal que prevarique que le ponga corazón a una sentencia a una decisión lo destituyen detrás de los barrotes no hay una cosa que le den más duro que a los propios agentes de la justicia usted sabe lo que es un policía con un uniforme y de sin uniforme le caen todos mire como ese un capitán de la policía se embaló inmovilizaron un vehículo y salió a pasear en él y la dueña lo captó eso fue en pasto yo no sé dónde es pero este es Colombia en la Plata Huila en la Plata Huila sí, sí en el país donde trasladaban a los fiscales y jueces corruptos de la costa para la plata aunque le gustaba la Plata Huila para que ya trabajaran con la FARC este mire embalado perdió el cargo capitán lo duro que es entrar a la escuela de cadetes siete diez minutos siete diez minutos es candela vive en vivo y es candela lo que vas a llevar no olvides nuestro sondeo de opinión a quién se le pueden atribuir los incrementos de contagio de COVID-19 ojo que ya en veipariamos así de varios y de unos solos pasamos a ciento quince no Andrés la realización de espectáculos públicos el incumplimiento del ministerio de salud a la población que no se quiere vacunar todas las anteriores aquí hay un artista que hizo un lanzamiento por ahí ahora le dice no sé qué COVID sí eso se dispara apellido COVID siete once minutos como aquí todo el mundo hace lo que le vienen ganas este otro tema ahí en la calle doce con carrera diecisiete alguien llegó construyó una terraza parrandera eso es que va a vender trago y cerveza y taponó cerró la vía peatonal ahí está la fotografía tuvieron que tomar la escondida porque el que hizo esa terraza es guapo sí en Chollao aquí sí sobran y ahí está el audio de las personas que nos tomó la foto la gente vamos a pasar nosotros sí vamos a hacer un video allí escuche y vea por Manantial Cardenal y la emisora Guayú escuche esta un saludo cordial y muchas bendiciones al equipo periodístico de Candela Viva por favor queremos enviarle un mensaje a través de tan excelente noticiero a todo el que se encarga del espacio público en la doce con diecisiete cerraron cerraron la vía peatonal tenemos que andar es por las calles y que un vehículo ni Dios lo quiera nos arrolle hombre como es posible que no piensan en los discapacitados no piensan en uno por favor colabóranos Quique Camargo muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a este personal periodístico de Candela Viva gracias y mire desde esto esto es los límites entre el barrio El Carmen y lo que es la margen derecha ahí existe hace años José Manuel Aponte era una cancha pequeña para jugar microfutbol con grama al lado de la acequia el dengue luego José Manuel Aponte un saludo para él cuando era director regional de Coldeportes llevó máquinas hizo una cancha estupenda con arco con todo y se creó el dengue cuando se empezó a hablar en esta región de dengue antes le decían la quiebra hueso y ahí eso futbolista y la gente se dedicaba a jugar en la mañana en la tarde se pensó un momento que iba a ser iluminada la cancha para que jugaran de noche luego invadieron ese sector y estamos hablando de 45 años atrás y la cancha la perdieron la gente está pidiendo que se reactive esa cancha para que para sacar a los muchachos del vicio del ocio en el barrio del Carmen no hay donde donde echar una pateada la primera cancha fue la del Kennedy allí frente al Carmelo ahí donde usted está viendo ahí había una famosa cancha había otra más atrás y de esto muchos futbolistas se acordarán ese era un semillero de fútbol el barrio del Carmen era el único que le competía al equipo del 12 de octubre en los campeonatos interbarrio futbolista que llegaron a todos los equipos de Colombia lo mismo que el 12 pero lo acabaron y a qué se dedican los muchachos en ese sector a la cannabis ahí está una nota que nos envía uno de los habitantes del sector ahí se practicaba boxeo se jugaba béisbol fútbol pero se acabó el deporte y ahora es el rombol escuchemos lo que dice uno de los habitantes de ahí dice oiga los postes de madera pero ni siquiera postes es un palo ahí que pusieron buscando que eso se incendia quieren que ilumine la cancha escuchemos Kike buenos días buenas tardes ustedes se acuerdan de la cancha del Deña cuando jugaba fútbol del Junior hay gente especial y bien bacana aquí jugaban bien y mire cómo está la cancha caballos animales mírelos mire el poste se está cayendo se va a caer el poste mucha luz sí señor ahí se jugaba fútbol iba toda la gente a mi padre de tarde y hacían tres cuatro equipos al gol al que le salen se sale y entraban otros pero si hay un equipo de partidas de malo ese partido eterno porque ninguno no 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 ahí se jugaba fútbol a los meque meque entraban era la fuerza cuando faltaba un jugador entra siete quince minutos siete quince minutos nuestro sondeo de opinión a quién se le puede atribuir los incrementos de contagios de covid diecinueve a la realización de espectáculos públicos el incumplimiento del ministerio de salud a la población que no se quiere vacunar y todas las anteriores la gente no se quiere vacunar Lenín Lenín vámonos para el piquecito y o la chispa política siete dieciséis minutos antes un saludo a Isidro Mejía en Huacoche tenemos que ir a saludar al señor Isidro Mejía y a Mari Lagos de Araújo en el conjunto cerrado Los Cortijos oiga mire don Lenín dígame en el nuevo liberalismo hay que hacer preinscripción para estar en la lista en el Cesar de Cámara hay dos opciones en el nuevo liberalismo usted sabe que que Juan Manuel Galán con que usted hizo las pases eh estuvo aquí bueno una de llevar lista propia no le veo opción no tienen la fuerza para sacar un un representante o una coalición con Alianza Verde en el nuevo liberalismo quienes irían a la lista dos nombres Otto Córdoba el arquitecto y Luis Fernando eh Córdoba es que no Luis Fernando ya le digo el nombre se me ha olvidado el nombre de Luis Fernando en Alianza Verde diría Luis Morales el Lule nieto de Lorenzo Morales el de la gota fría para que le caiga la gota fría a Sanguino porque Sanguino no quiere eso Antonio Sanguino está metido en todo porque a esto lo está apoyando Iván Marulanda ¿oyó? Iván Marulanda el no el otro nombre en esa lista lo pondría el diputado de San Martín Robinson Galván ¿oyó? eso sería por el nuevo liberalismo oiga en horas digamos que día podría ser trasladado a la cárcel perjudicial Walter García el expresidente del consejo de Chiriguaná al conocerse el fallo condenatorio en segunda instancia del tribunal superior de Valledupar contra siete concejales de Chiriguayor está un solo preso los otros huyen ¿y dónde están Enrique? están en la sierra cogiendo café de becero en la serranía del Perijá sí en la serranía del Perijá como uno dice cierra es están por los lados no pero para que usted dé el punto exacto al GPS la geolocalización están por los lados de Poponte me dijo uno uno de la policía no nosotros no es un Poponte le dieron la espalda a todo el mundo eso es para que usted sepa que no puede hacer las cosas porque otros no le mandan no ganan plata alguna chichigua y ahora le dieron la espalda Zunilda no quiere saber de ellos y Camaño también ¿cómo se llama el alcalde de Chirigua? Camaño Camaño yo sé que ha pedido Camaño pero el nombre Iván Camaño Iván Camaño Iván Camaño no les contestan y él tampoco dirá ¿y yo por qué me voy a meter en esto? así háganse ese chicharrón y cuando llaman por teléfono todo lo escucha la policía lo escucha la policía y la fiscalía lo mejor lo mejor es entregarse y empezar a solucionar el problema bueno o estamos en época de café deben estar cogiendo café ahí arriba Walter cuando lo capturaron veniera de allá sino que lo estaba afectando porque él está enfermo lo estaba afectando el frío la altura claro lo estaba afectando y ahora lo afecta el calor Fernando Padilla se me olvida es que no me he podido conocer con este joven tiene muy muy buena aceptación en la juventud es del barrio primero de mayo egresado de la UPC oye muchachos de la UPC vota por uno tuyo no vaya por los demás a nosotros a la gente de la UPC de las universidades eh buenas aquí nomás quieren es del externado de los andes de no sé qué cosa entonces uno tuyo ese pelado es bueno me dice toda la gente vamos a invitarle un día de esto yo no lo conozco pero dicen que es bueno vamos a ver este mire le tengo una de los juegos bolivarianos yo también le tengo una cuenta bueno diga usted porque yo hablo más de la cuenta no Enrique ayer hubo una rueda de prensa donde estuvo Ciro Solano él es el él es el presidente del comité olímpico colombiano evadió las preguntas ah Franio se va no se va lo echaron no lo echaron no evadió las preguntas pero resulta que el heraldo el heraldo publica en la noche que a Franio Restrepo presentó su renuncia su carta de renuncia y Guillermo Herrera el memo el ministro del deporte se le habría aceptado sin embargo dicen que no ahí tenemos las entrevistas nosotros lo abordamos aparte pero si ese señor dio una red de prensa y no contestó recoja su micrófono y por aquí que más derecho o si no que hagan una conferencia de prensa donde él lee un comunicado y acepta una si quiere y se va y la gente que haga lo que quiera es que los funcionarios de Bogotá flemáticos juegan con nosotros como periodistas déjalo déjalo pero vamos a escuchar a Franio a ver porque se le hizo la pregunta se va o se queda bueno en cualquier momento se puede dar esa situación ¿no? eso depende de cómo esté el apoyo y el respaldo desde el punto de vista de la organización de los juegos se requiere un respaldo unánime así como se me nombró por unanimidad en el comité organizador del año 2020 eso fue se realizaron el mes de enero y febrero del 2020 pues esperemos que ese respaldo y esa continuidad se mantenga bastante satisfactorio la conclusión del comité organizador cada uno de los miembros pues manifestó su satisfacción con el informe fue aprobado y bueno esa es la situación al día de hoy a mí me nombraron en un comité organizador el número uno dos y tres se hizo mención a mi nombramiento e incluso fue por unanimidad esperemos que esa unanimidad se mantenga para yo continuar en este proyecto sabemos que este es un proyecto de ciudad de país muy importante que requiere del apoyo de todos en caso de que pues no cuente yo con este apoyo de todos pues definitivamente tomaré la decisión de dar un paso al costado vuelta para decir no me voy si me voy oye te están diciendo que no no lo quieren ahí le están haciendo el feo enrique debe ser que el desempleo está alto y el que acaba su contrato hasta diciembre él fue director de coldeportes no es pobre viene de un hombre de prestigio como Afranio usted me había renunciado ya hace rato usted lo hizo no no es que me había dejado el pelero ayer me decía vea la gente que tiene raíces en los venados son improcedentes que no quieren me voy me voy dando vueltas detrás de de pegarse de la contratación que viene no eso no es no es así la fuente que tengo yo ojo ojo Afranio no está diciendo la verdad y le juego doble a sencillo que no dice la verdad tengo una fuente pero buena fuente en esa rueda de prensa y no fui porque tenía de antemano el que me lo está diciendo es el que uno de los que tiene vamos a hablar de sartén el sartén en la mano en la mano pura verdades a medias a medias que no son más que mentiras los tiempos no van a estar entonces no es que Bayou Parra le dejan a sacar de los juegos pero varias de las disciplinas disciplinas se van a realizar en otras ciudades apúntelo hoy es que hoy es 10 noviembre 10 miércoles si señor están listongos de carretos en Santa Marta y Barranquilla oye están como ni caimán en boca no ya eso está coordinado pero si damos nos quedamos bien es para que no haya aquí porque usted sabe que este señor Guillermo Herrera se la embarró con los cesarenses con los vallenatos por eso no viene porque no están contentos aquí hay una gente que lo tiene atravesado porque filtró información a la W que no era cierta ojo que varias de las justas o juegos disciplinas se podrían estar realizando en otras ciudades una del centro democrático por favor el sondeo de opinión y ayer estuvo por acá su amigo Oscar Iván Zuluaga él no es amigo mío pero es candidato Jorge Fernández de Castro será cabeza de lista en el centro democrático buen muchacho yo Jorge Fernández de Castro empresario creo que socio dueño de una de las clínicas de Valledupar y Oscar Iván Zuluaga estuvo en Valledupar muéstrame ese video yo quiero mostrar Oscar Iván Zuluaga el tipo está bien preparado ¿quién invitó a eso Enrique? ¿ah? ¿quién invitó a eso? ni me pregunte yo no sé pero usted llegó allá usted llegó allá no, no, no yo para allá no voy este la gente del centro democrático ellos tienen su rosca e invitan a sus periodistas pero a mí no me invitaron pero la gente tiene que estar informada y Oscar Iván Zuluaga es un crédito del centro democrático hay como 6 o 7 candidatos pero los que más suenan es Oscar Iván Zuluaga y la cabal a mí particularmente me gusta más la cabal da más la pelea claro aparte de oye pero lleno el escenario pero los mismos que tuvieron con la cabal estuvieron aquí uno que otras excepciones escuchenme y veamos por favor mándenos el el sondeo de opinión antes de irnos con esta nota porque nos vamos a desprender del sistema cardenal efectivamente Enrique 237 personas interactuaron a la pregunta ¿a quién se le puede atribuir los incrementos de contagio de COVID-19? El 21% que equivale a 50 personas a la realización de los espectáculos masivos oye Diego el 2% que equivale a 5 personas el incumplimiento del ministerio de salud sí porque se demoraron también con esa vacuna el 14% a la población que se encuentra sin vacunar que equivale a 32 personas y el 63% que es todas las anteriores fue la que ganó 150 personas total 237 personas interactuaron en el sondeo Este yo estoy dispuesto para la tercera dosis que me diga dónde voy para vacunarme ya usted está vacunado Andrés sí hace rato primero hace rato desde de de unio usted una sola dosis una sola dosis la producción también está vacunada el que no no entra muestra en el carnet yo estoy esperando la tercera dosis yo sí me voy a vacunar los tercos no se quieren vacunar por algunos preceptos religiosos porque escuchan a otros en Europa están aterrados dicen que entre diciembre y febrero yo escuché esta mañana va a haber 500 mil muertos que Dios nos coja confesado 727 minutos 727 pero escuchemos a su candidato a su precandidato allá voy ¿qué nos dice de nuevo? escuchemos parece que tiene audio allí Oscar Iván Zuluaga no puede ser que el 70% de quienes son delincuentes reinciden de los delitos y reciban penas menores no podemos aceptar como ocurre aquí en Valle de un par que los cárceles los presos desde las altas cárceles de seguridad sigan controlando la extorsión del microtráfico y las bandas de delincuencia se requiere una acción decidida del Estado se requiere restablecer los consejos de seguridad se requiere fortalecer las penas y endurecernas en la justicia se requiere una política carcelaria diferente que realmente resocialice a quienes llegan a la cárcel por delinquir y a dictar contra la sociedad se requiere más número de policías y una gran ofensiva digital esta es una guerra hoy tecnológica hay que actuar con más decisión en inteligencia en cámaras de seguridad en drones en ciberseguridad para anticipar estas bandas de policía y tenemos que establecer unos grupos entes especializados 728 minutos 728 minutos no nos recordaron debe estar Jorge Iván que trina ahí nos está recordando vamos con los deportes los deportes la noticia deportiva en Candela Viva con Jorge Iván Peñaranda Camargo muy buenos días a todos los sintonizantes y seguidores de Candela Viva bienvenidos a esta sección deportiva de hoy miércoles 10 de noviembre de 2021 como noticia relevante tenemos que la división profesional de béisbol colombiano dio a conocer los detalles de la liga profesional de béisbol en la temporada 2021-2022 que dará inicio el próximo 13 de noviembre y que se disputará en el estadio de carrentería de la ciudad de Barranquilla en el certamen solo participarán cuatro equipos caimanes de Barranquilla vaqueros de Montería tigres de Cartagena y gigantes de Barranquilla ya que leones y toros no contaron con el presupuesto y tampoco cumplieron con las medidas necesarias para ser parte del torneo se tiene previsto que la liga profesional de béisbol tenga 72 juegos de los cuales 52 serán de la temporada regular 12 de la serie semifinal y 7 de la gran final el estadio de carrentería tendrá un aforo permitido del 75% pasamos al fútbol en la liga colombiana ya se han disputado 18 fechas por lo que a dos jornadas para el final de la fase del todos contra todos aún no se han definido los equipos que estarán disputando el paso a la final del segundo semestre del año 2021 así las cosas se podría afirmar que hay cinco equipos clasificados a las instancias finales del certamen por lo que solo quedan tres cupos para los cuadrangulares y con las cosas como se encuentran hay ocho equipos con posibilidades matemáticas de avanzar las escuadras que ya inscribieron su nombre en partidos que definirán los finalistas son Atlético Nacional Millonarios Deportes Tolima Deportivo Cali y Deportivo Pereira de igual forma parcialmente son Alianza Petrolera Junior y Envigado los equipos que están accediendo a los cuadrangulares finales sin embargo Bucaramanga Santa Fe Jaguares Medellín y América están peleando todavía por hacerse presentes en las fases finales de la primera división colombiana esto fue todo por hoy en la sección deportiva de Candela Viva les habló Jorge Iván Peñaranda Camargo 7.31 minutos 7.31 minutos mañana nerviosismo Colombia Brasil ¿no? ¿tienes algo Lenín? en este país macondiano ahora resulta que apareció el hijo perdido de Diomedes ¿y ahí cuánto completa? 32 22 23 ¿cuánto? Chacana ese hijo de Diomedes ¿no? 33 años tiene este hijo perdido de Diomedes se llama Ronald Patiño y dice que la mamá le confesó que su verdadero padre era el cacique de la Junta y para eso tiene pruebas como poemas canciones escritas para la madre de este joven que se llama Magali Fontalbo y este y él canta Trina Bersea de pronto tocará la puerta pero para que se la abran que se haga una prueba de ADN está en fundación si quieren lo escuchar no me escuchalo a usted le gusta eso y nos gusta eso dudo de eso también yo lo pongo por burla yo me salgo de mis zapatos y digo che te manta logo vamos a salir con esa pero cuando escucho a mi mamá que me dice un canal de pruebas por ejemplo ella cuenta con unas canciones que en el momento del romance que ellos tuvieron que fue cortico pero pasó en la vida real entonces él le hizo unas canciones él le hizo unas canciones a ella y ella me las dio para que para que la arregláramos o sea como te explico yo me de en ese tiempo se la canta al oído en cuestiones de versos o sea en cuestiones de poemas como mi mamá en ese tiempo todavía que es nalgona con todo respeto o sea en ese tiempo en el 88 84 no se veían este tipo de mujeres exacto estaba re buena yo me de iba con el señor José María iban para allá para una finca de oceito maestre para allá ellos el señor se dedicaban a comprar arroz para llevarlo el contrabando antes en el 86 había un contrabando de café y un contrabando de arroz o sea era contrabando entonces Dios negociaba los primeros negocios que hizo Dios después ya vio que era muy bueno la canción la vida artística y se dedicó a cantar 733 minutos esto se me hace que es para levantar el rating de la novela esa de caracol estos hijos ya están muy viejos ese hombre no se le escucha ni el acento todos los hijos de Dios había un igualito así como él eso es para rey un minuto es fama para este desconocido eso es para rey lo bueno es el cinchorro que tiene que tiene al lado lo único lo único que yo coincido ahí es que que se haga la prueba de ADN lo único que coincide es el gusto de Dios a mí también me gustan así gruesas como dijo 734 la gente oiga la gente no tiene algo que se llama cinderisis oiga hay una línea muy delgada entre lo gracioso y lo ridículo este raya con lo ridículo también para ponerse una mentira en una entrevista tiene que prepararse mejor como va a salir con eso en el 86 hay lo que dijo mire en el 80 si hubo contrabando de café de arroz hacia las antillas pero de que Dios me deja en el 86 estaba dedicado al contrabando hay un episodio perdido de Dios en su vida de Dios cuando Marín vio y él en una de las canciones lanza un saludo y eso Aníbal Galindo sus amigos saben con quien y llegó pintoso a Valledupar luego anda medio lleva hongo y eso nos lo contó su madrina Rita y pues mucha gente pero eso fue un episodio cuando todo el mundo pero esa platica la invirtió en lo que era su deseo ser un gran artista y lo logró pero de que sea no Dios me dé le tenía miedo a todo a todo lo que fuera irregular oye no sabemos por qué ¿sabes quién es el que está digamos como dirían los binatos imputados Rafa el Santo ay más de su primogénito pero sí sí no es su hijo mayor porque la hija mayor no pero él se hace llamas sí claro yo soy el primogénito y eso es cierto y al que quería lo mismo que al que el que murió el gran Martín elías le puso el gran para que viva usted cuando usted habla positivo es que usted marca el destino de sus hijos con el nombre y como lo trate sí señor siete treinta y seis treinta y cinco minutos los cancuamos Enrique ¿por qué no le toca tocar el tema de los cancuamos? ¿cómo que dice usted? que ¿por qué no le gusta tocar el tema de los cancuamos? hay unas cosas que a mí no me gustan tocar primero no tocaba el tema de religioso pero ya lo toco pero esto de los indígenas yo le tengo miedo yo todavía tengo vivas creo que dos denuncias a nivel de de los tribunales una porque un compañero de CET llegó y dijo que la represa de los besotes no se realizaba mientras estuviera vivo Julanito y dos no, 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 no pero diga usted yo si no le tapo la voluntad No Enrique este viernes termina el plazo para que el resguardo cancuamos las autoridades cancuamas levanten el famoso peaje en jurisdicción de Patillal si no lo levantan el ministerio del interior advirtió de no ser retirado voluntariamente adivinen quiénes van policía y ejército deberán proceder a su derribamiento siete treinta y seis ya nos vamos mi única intervención diría es hombre a Iván Mindiola toda esa gente rehabiliten su vida hombre y deje a esos patillaleros quietos se ganaron tremendo enemigo es mejor pelear con los pachencas con el gang del golfo con lo que queda de la FARC con el ELN con cuanto bandido hay aquí a lo que con cualquier arma y esto lo digo con respeto que pelear jurídicamente con Evelio Daza Daza no duerme ya le tiene todo listo le hagan las pases hagan su vía quiten ese portón montenlo en Río Seco donde quieran que son acá en Cuama pero esto se les va lejos es un consejo muy respetuoso yo sé que esas peleas con Evelio Daza no terminan y detrás del Evelio hay una cantidad de patillaleros y gente de Valledupar que están molestos por excepción oye mire nos dice aquí una persona que él también cree que es hijo Humberto Mario Fuentes Mendoza yo creo también que soy hijo de Diomedes y se ríe aquí había un personaje en Valledupar que era orgulloso si es que mi esposa fue mujer de Diomedes pero sabes que si es cierto Enrique que una hija del yo de Arroyo es de Diomedes un hijo un hijo un hijo eso sí fue cierto eso está en entrevistas eso sí fue cierto qué personaje le escogieron y se lo crió el yo como hijo del yo eso es otras latitudes nosotros aquí nos damos contra las paredes como diría mi papá después que diga papá es mi hijo 7 de 38 minutos ya nos va si tiene rabo de paja no se acerque a Candela Viva y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela y el que tiene rabo de paja y el que tiene rabo de paja